Hoy con una visita especial, tenemos a Matías Ricardé, cineasta, editor, profesor universitario, que hizo, y ahora se lo vamos a preguntar a él si es un documental o es una película, sobre Leopoldo Jacinto Luque, llamada Leopoldo Jacinto, Vida de Campeón. En algún momento ya hemos hablado en estos micrófonos con Matías, pero hoy lo tenemos acá junto a nosotros, junto al Tano Pazman, allá en la tranquilidad de su hogar y a través del Zoom lo tenemos a Carlitos de la Fuente. A ver cuándo viene, ¿no? Y mirá cómo está, está tranquilito, ¿eh? Va a venir en noviembre por ahí, calculo. Buenas noches, buenas noches a todos, acá convaleciente de un estado de mucha tos y resfrío recuperándome. Pero Carlitos, si estamos en pleno verano, no sé cómo se agarren esas cosas. Esto es un laburo, esto es un laburo, Carlitos, te vamos a dar médico. Bueno, después lo hablamos privado, arreglamos el caché y ahí estoy como pezela yo ahora. Ah, bueno, andate a otro programa, Carlitos. Acá está complicado. Y Daniel Galazzo, que lo tenemos en el interior del país, así que no está con nosotros. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches para todos. La verdad que un placer estar acá. Vos fuiste de los primeros fans que hubo en la película, si se puede llamar modestamente. Y bueno, sé que había mucha insistencia por que venga el piso y por suerte pudimos coordinar. Así que, bueno, muchas gracias. No, por favor. Al contrario, ¿sabés por qué el piso? Porque yo creo que en el piso hay más posibilidades de charlar de algunas cosas, viste, que a veces telefónicamente se pierden. Y yo creo que la película yo la vi como dos o tres veces y la recomiendo cada vez que tenemos la oportunidad porque lo hemos charlado contigo en la entrevista y demás. Y yo te pregunté por qué Luque y no otro jugador de esa selección o de River, si querés, porque vos sos también fana de River. Y bueno, que le cuentes al público el por qué. Porque yo inclusive te comentaba por qué no Filió, el por qué no Kempes. Y vos tuviste la respuesta de por qué, Luque. Bueno, ante todo te digo, no quiero ponerme en académico, pero respecto a si película o documental. No, es que un documental es una película. En todo caso es otro formato. Tenemos la ficción, la animación, cortometraje. Bueno, en este caso un documental. ¿Por qué? Porque cuenta una historia y fundamentalmente desde el punto de vista de un autor. Porque por más que estés trabajando con material de archivo que no podés modificar, lo concreto es que hay una construcción y uno termina poniendo lo que te dicen y preguntando lo que cree que te digan. Y la verdad es también la que te van contando los entrevistados o el hecho en cuestión, que siempre hay un punto de vista. Y yo lo que quería en realidad, te estoy hablando tipo, me acordaba el otro día con el tema de la selección, cuando veníamos de frustración en frustración. La verdad que me molestaba mucho en charlas futboleras que se hablara tan mal del Mundial 78. Con esta cosa de mezclar lo político, de que el Mundial estaba arreglado. Y lo que más me dolía era que era gente de mi generación o inclusive gente más grande. Si te lo dice un chico de 25, 30 años que le contaron una parte de la historia, bueno, pasa en todos los rubros. Pero que me lo diga gente de 50 años para arriba, que ese Mundial no vale y que vale el otro y que etcétera, etcétera, etcétera. Me parecía que más allá de mi fanatismo con River y de que era mi primer Mundial y que tenía 8 años y que quería que el pato se atajara todo, que Luque hiciera los goles y que el Beto Alonso fuera la figura del Mundial y Pasarela que barriera todo lo que pudiera, me parecía que era un campeonato justo, ¿no? Yo tenía los 7 partidos completos del Mundial en DVD, los había visto y tenía fundamentos. Pero, ¿qué pasa? Programas de televisión o de lo que fuere, hay un montón respecto al Mundial. Entonces yo lo que quería era contar desde el punto de vista de un jugador. Había probado con Filiol primero, porque él era mi ídolo, yo soy arquero, va, era. Y era, el pato era Dios, ¿no? Pero bueno, lo agarré justo, muy buena onda, hasta el día de hoy sigo teniendo una buena relación con él, pero lo agarré en la época, viste, cuando se peleó con Carrizo y River andaba muy complicado, bueno, el tal no lo sabe. Sí, sí, con San Lorenzo. Claro, en esa época, entonces me lo postergaba, me lo postergaba, quedó como pendiente unos 2, 3 años el proyecto, hasta que dije, bueno, pero Luque para mí era un poco un antihéroe, ¿no? Era esa persona de perfil bajo que nunca lo había visto en las grandes luces como los Pasarela, los Kempes, los Filiol. Y dije, bueno, ¿por qué no probar con alguien que te cuente a lo mejor su historia y tener además yo la excusa de meter el Mundial? Y la verdad que cuando lo conocí, me encontré realmente una historia de vida. O sea, lo que en principio fue contar el Mundial, sabiendo la situación personal que él vivió durante la competencia. Sí, contala porque a lo mejor hay oyentes que no la saben, ¿no? La historia del hermano, del accidente. Exacto, bueno, Luque juega el segundo partido, o sea, Argentina gana el primer partido con Hungría, partido complicadísimo. Él hace el primer gol, si no estoy equivocado. ¿Con Hungría? Sí, él hace el primer gol. Hay un rebote en el arquero, empezamos perdiendo no hacer, un pata a Luque, después Bertoni con un taco del viento. Exacto. Y el segundo partido era ni más ni menos que Francia, Francia había perdido con Italia, o sea que también se jugaba todo. Estaba en la cancha en ese momento, y justo detrás del arco donde Luque hace el segundo gol, y que le habían partido la nariz. No, 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 él en ese momento estaba bien, minuto 29. O después fue. Exactamente. Bueno, él hace el gol, que fue un golazo realmente, y después en una jugada totalmente accidental, se cae por querer pasar al marcador de punta francés, y se rompe el codo, el codo, que hasta el último día de su vida me mostraba que tenía todavía 40 años después. Bueno, lo concreto es que Luque juega ese partido pensando que el hermano estaba en la tribuna, que había venido supuestamente de Santa Fe especialmente para el partido, el hermano pierde el colectivo y no le dice nada a Luque y dice, bueno, voy contra Italia, que era el tercer partido. Lo concreto es que tiene un accidente esa madrugada, Argentina juega a las 7 y cuarto de la tarde, esa madrugada acá llegando a Buenos Aires, a la altura de donde hoy está el buen aire, ahí en San Isidro, viene con un verdulero que venía al mercado central, esas casualidades, no, bueno, yo te llevo, pito, y lo concreto es que el hermano muere y la familia de Luque toma la decisión de no decirle nada, ellos estaban concentrados en José C. Paz, en esa época no había redes, nada, y bueno, no se entera, entonces Leopoldo juega el partido de su vida, dicho por él, no por mí, sin saber que el hermano había muerto, se entera al día siguiente. Esto es con Francia. Eso es con Francia. Entonces, bueno, él sale de la concentración, va a enterrar al hermano, todo, y la verdad que tenía esa disyuntiva de qué hago, vuelvo, ahí influyó mucho el compañerismo, él está agradecido a Menotti, que también medio como que no lo apuró, pero era un jugador necesario, a punto tal que vuelve. Bueno, esa historia a mí me había quedado, más allá de que yo gritaba los goles de Luque, uno de los primeros goles que grité en cancha de Racing fue un 3-2 a Racing, faltando dos minutos, que se retiró por arriba a Cejas, o sea, siempre era esa imagen de héroe en su momento, ¿no?, el pelo largo, corpulento y demás, pero también antihéroe con esto de que, no sé, la imagen de la ficha de la película, que es el segundo gol del Con Perú, es con el ojo ensangrentado, la camiseta ensangrentada después con Holanda, y cuando yo lo contacto a él y me dice que, porque él llega a River a los 26 años, triunfa de grande, me empieza a contar toda su historia de cómo le costó llegar, no a River, a la primera de Unión, dije, acá hay una historia que va más allá del Mundial, acá hay una historia de vida. En el 75 Matías la rompe, Luque, en Unión, en Unión, digo, en el Metropolitano. Nos mete gol en el partido de ahí, exactamente, que Unión juega de local en cancha de Vélez. El partido de revancha. El partido, sí, en realidad, era el campeonato nacional. Ida y vuelta. Claro, pero no era, creo que no era, no sé, vos sabés más que yo de historia, no sé si era ida y vuelta de mata-mata. Le preguntamos a Camilo que no tiene RDI. No, no, perdón, fue el Metropolitano. El Metropolitano que era ida y vuelta. El Metro, el Metro, el Metro del 75. Metropolitano era. La primera rueda ganamos 4-2 en cancha de River, y en la segunda rueda perdimos en cancha de Vélez, si no estoy equivocado, 2-0. Que lo deja gateando a Filipe. Y a Jumper al Gati. Exactamente. Que tenía un equipazo, Unión, eh. Sí, 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 bueno, de hecho Lorenzo me contó Luque que lo quería llevar a Boca. Claro. Y Luque, bueno, siempre tuvo simpatía por River, y además dice que la Bruna cuando lo llama el primer día, le dice, usted me tiene que devolver los dos goles que me metió jugando para Unión. Y siempre contaba a Luque que le estaba muy agradecido a la Bruna, porque la comisión directiva, bueno, ustedes que son más grandes quizás saben la historia, la comisión directiva con Aragón Cabrera a la cabeza no lo quería Luque. O sea, Luque, River buscaba un reemplazante de Morete. Y no lo querían, hubo una votación y no, y la Bruna se puso firme. No solamente tenía una espalda ancha por usar la Bruna, sino porque veníamos del campeonato del 75, y dijo, o Luque o por poco me voy. Y ahí es como que él sintió ese cariño especial. Y sí, sí, la rompió ese equipo. Bueno, terminó saliendo cuarto por esto de los torneos largos, ¿no? Pero me cuentan, porque yo es más o menos la época de que empecé a ir a la cancha, que sí, que Unión era candidato a... La primera rueda juega un torneo bárbaro de Unión, de hecho era el segundo. River hace una primera rueda extraordinaria, que saca como los mejores Barcelona, digamos, en 19 fechas, empata con estudiantes, la primera fecha en cancha de River, que le pegaba un baile bárbaro. Partido de Ártico. El partido de Ártico, debut de Ártico, que la rompe toda, después empatamos con Gimnasia en el Bosque, y perdemos 4 a 1 en la previa con Boca, con Newells, un día que diluviaba, llovía como loco, y cantábamos los hinchas, los de Boca se quedan calentitos porque no pueden sacarnos el invicto. Me acuerdo perfecto, nos fuimos cantando de la cancha, no, habíamos comido 4, ¿no? Claro. Que si no fue uno de los primeros partidos de Valdano, le pegan el palo. Mira, y bueno, él va a River, justamente a pedido de la Bruna, y bueno, siempre estaba este tema, de que cuenta Lorenzo, que en aquellos viejos clásicos de Copa Libertadores, de Gatti Filió, Lorenzo, la Bruna, todo era, ¿cuándo vas a venir a Boca? O sea, River ganó el campeonato del 77, entonces el tipo le seguía diciendo, ¿cuándo vas a venir a Boca? Bueno, Luque murió con los colores de River, más allá también de su amor por Unión, ¿no? Así que bueno, se quedó, nunca sabremos que hubiera pasado. Pero bueno, son esas cosas del fútbol, ¿no? De los pases. No, y Luque, cuando lo encuentra, lamentablemente, una muerte, como vos bien decís, que se podía haber evitado, el famoso COVID y demás, él nos contaba de, cuando lo entrevistamos, él elegía a los jugadores para River, era un captador de jugadores para River, ahí en Mendoza, que se había instalado ya en Mendoza, y captaba jugadores y los mandaba a probarse a River, hacía clínicas en diferentes clubes de Mendoza, y de ahí iba sacando e iba eligiendo a qué jugador le parecía a él potencialmente para las inferiores de River. Exacto, exacto. Sí, sí, por eso me contó que uno de sus días más felices fue cuando, eso fue en el 2019, que pudimos pasar la película en el auditorio de River, con Don Ofrio y todos los profes de las inferiores, justamente por el respeto que se había ganado a Luque, y había chicos que hoy están jugando en primera, creo que estaba Santiago Simón, no sé si no estaba Enzo Fernández, 2019, habría que ver en qué andaba cada uno, y estaban ahí de profes, Filiol, Pedro González, Gordillo, Montenegro, o sea, para mí, que iba a la Belgrano Baja cuando era chico, que el cine, dice, da justo, era, bueno, fue muy emocionante. Carlitos, alguna pregunta para acá, para Matías. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches. Bueno, yo tengo una anécdota con Leo, porque en el año 76, estando en vacaciones en Necochea, tuve, no sé si el privilegio, la suerte, de parar en el mismo hotel, hotel argentino, donde paraba River para la pretemporada, y tengo una foto con él en la playa, y transcurrido los años, un día lo encuentro en River, allá por el año 2017, 2018, y le mostré la foto, y me dice, no me pregunté, porque estaba con una chica que era una novia, nos sacamos la foto los tres, y le digo, de la chica no me acuerdo quién es, le dije, no es broma. Y después tuvimos la suerte, como yo fui delegado de inferiores, cuando fuimos a jugar un año con Godoy Cruz, allá, él tuvo el gesto de venir al hotel y darle una charla a los chicos, bueno, chicos que obviamente no lo habían visto jugar, pero que conocían un poco la historia, y la verdad que eso fue muy emotivo y fue muy lindo, porque los chicos lo escucharon muy atentamente, y para ellos es un recuerdo muy lindo que les quedó de un jugador que triunfó en River, triunfó en la selección. Qué lindo, qué lindo. Bueno, sí, eso tal cual dijo Carlos, así era Luque, yo tuve el honor de ser, me considero amigo de él, porque si bien lo conocí en el 2016, cuando nació este proyecto, hemos viajado juntos, me ha contado anécdotas increíbles, y yo no podía creer, porque era uno, repito, era uno de mis ídolos, y estar en un viaje de acá a Mendoza, en un auto, contándome, no, porque en un viaje, no, que el Beto, no, que Pasarela, no, que esto, que el otro, y yo decía, así que bueno, él las cinco veces que vimos la película juntos, me abrazaba cuando terminaba llorando, diciéndome, bueno, gracias, y yo le digo, no, pero bueno, gracias a vos, porque si no fuera por vos, no habría película, y él dice, bueno, está bien, pero tampoco si no fuera por vos, o sea, por mí, no habría película de él, entonces era, no sé, como esas parejas que, viste, te quiero más, no, yo, vos, no, yo, vos, y bueno, eso, por eso la menté mucho su partida, ¿no?, porque estaría muy feliz con esto que está pasando con la selección. Mirá, nosotros lo entrevistamos, no personalmente, también vía telefónica, y quedó una relación, pero, viste, cuando vos te das cuenta de que el protagonista y demás, se prende, te hace, vos decís, la nota, estuvo muy buena la nota, y quedó, y nos mensajeábamos para el cumpleaños, para, qué sé yo, una fiesta, yo soy muy de, de tener ese tipo de relaciones, viste, y nos mandó para fin de año, fue para Navidad, él después se enferma, este, para, para Navidad nos mandó un mensaje de texto, agradeciendo, este, reciéndonos feliz Navidad y demás, y al poco tiempo, lamentablemente, este, se nos fue una cosa de que, nadie lo preveía, está bien, estábamos todavía en esa, en esa maldita pandemia, este, pero sin conocerlo, a través de un micrófono, de un teléfono, te dabas cuenta la, la clase de persona, que, que era, que era Luz, qué cosa... Pero, aparte, querido por todo, o sea, yo tuve que, nada, ahí entrevistados en la película, o sea, más allá de los amigos de él, como Mario Kempes, o, pero bueno, Bertoni, este, Negro Ortiz, que lo aproveché también por tema River, y periodistas, todo, pero, en más, me han llamado periodistas que vieron la película, porque la película se dio justamente en la pandemia, primero en televisión y después se dio en cine, y me han llamado periodistas, que no sé cómo consiguieron, en vez de ser al revés, para decirme por qué no estuve en la película, como, por ejemplo, Horacio Pagani. Hola, ¿quién habla? Horacio, bueno, Luque lo respetaba, pero, como dice, es de boca. Ay, te llamó para preguntarte por qué no lo habías puesto a él, opinándole a Luque. Por qué no lo había puesto en la película, porque yo hice igual un poco atrás, mandé como varios mensajes a varios, seguramente entre ellos estaba el de Pagani, pero, bueno, me emocionó que el tipo, Diego, que es un periodista muy respetado, este, y él me decía que le había hecho un montón de notas, previo al Mundial 78, y que, bueno, que había una muy buena relación, este, pero él no tenía problema con nadie, o sea, Macasa, sí, cómo no, Fabri, sí, sí, cómo no, o sea. Yo voy a contar una pequeña anécdota, cortita, yo trabajaba en una financiera en Maipú, año 78. Maipú y Diagonal Norte, frente al Hotel Continental, que era de Aragón Cabrera. Un lunes, salgo, jugaba en Río de Chacarita, a la noche, salgo de laburar, seis y media, y lo veo al Gorrión López mirando una vidriera, sobre Diagonal Norte. Le digo, ¿qué hace Gorrión acá? Y me dice, no, no, estamos concentrados, que se iba a jugar esta noche, pero está lloviendo, se suspendió, así que nos quedó, y se va, no, no, nos quedamos concentrados. Bueno, esa noche, soñé toda la noche que me agarraba fiebre y no podía ir a laburar, porque lo único que quería era ir a laburar, yo laburaba de cadete. Entonces me mandaban a hacer un trámite, me colaba, lo que fuera, y me metía en el hotel. Y estuve sentado en la barra, por eso la humildad de Luque, de darle bola a un pibe, yo tenía 19 años, hablando de fútbol con Leopoldo, pero estuvimos 40 minutos, hablando de fútbol, y me daba bola a mí, que era un pibe que estaba ahí, que lo admiraba, pero profundamente a todos, los que nos sacaron la amargura, digamos, en 75 con el bicampeonato, uno los amaba, ¿no? Lo sigue amando, digamos. Pero ahí me asombró que un tipo de, creo que ya campeón del mundo. Y sí, porque... Sí, 78 fue en junio. Yo creo que por ahí fue antes del Mundial o después del Mundial, yo tanto no me acuerdo. Ok. No, porque en esa época la selección, 2 de enero, concentraba, o sea, River no dio a los jugadores o no. No, no los dio, no los daba. O sea, el campeonato que sale campeón, Quilmes, River no jugó con los demás equipos tampoco, ¿no? Pero el que más jugadores tenía era River. Gol de Gasparri. Claro. Un gol que griteó bastante. Claro, claro, claro. Pero digo, River, que era el que más jugadores tenía en la selección, no me acuerdo exactamente cómo quedó en ese campeonato, pero bueno, se infilió. El Beto Alonso sí jugó algunos partidos, tengo entendido. El Beto fue... Va tarde a la concentración. Va tarde porque estaba... O sea, Menotti, el único que tenía del equipo ese de River, era Pasarela, que en ese momento no jugaba de titular, titular. ¿Te acordás que fue el famoso... que él quería jugar de 6 y la Bruna lo quería poner... No, pues eso fue en el 75. Claro. Bueno. Que lo pone a Ártico y quería que Pasarela jugara de 3. Pero Pasarela, ya con Menotti, Menotti arranca en el 74. Ah, eso sí, 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 claro. Y Pasarela fue... Siempre estuvo en la selección. Más allá de que a River se lo prestara o no, siempre estuvo en la selección. Cambio Alonso, JJ. Estaban, Filiol. No... River no se lo daba. La selección, antes de ir a River, arranca bastante en Unión, en la Copa... Mira, ahora en esa época no se le da mucha bola a la Copa América. Entonces está la Copa América del 75, que Menotti la usa como banco de prueba con lo que se llamaba la selección de... Sí, del interior. Que estaba... Estaba Gatti porque estaba en Unión. Pero bueno, estaba Ardiles, Valdano, habíamos... Y ahí estaba Luque, pero por ser de Unión, no por ser de... Y el tema también pasa porque Filiol también contó que se peleó con Menotti y que tardó. Y el Beto Alonso, por eso hay una foto famosa del plantel de la selección en la Villa Marista, que no está el Beto Alonso. Porque Luque me contaba que Menotti le preguntaba todo el tiempo, ¿y qué tal el Beto? ¿Y qué tal? Porque claro, estaba Maradona. Estaba Maradona, o sea, antes de dar los 22, ¿no? Estaba Valencia, estaba Villa, estaba Bochini ahí, que al final no estuvo considerado. Le sobraban 10. Kempes, que podía jugar de 10 también, que aún estaba en Europa. Lo que pasa es que el Beto vuelve y la rompe toda. En el 78 la descoce y medio que... Un poco se le impusieron a la gente, la gente y un poco el periodismo de ese momento se lo impusieron. ¿Cómo se llamaba este militar que estaba en Río, que amenazó a Filión? Sí, sí, sí. ¿Qué son esos mitos que... pero bueno, puede ser, puede ser cierto. Bueno, lo de Filión y Lacoste no conozco. No, no, digo mito lo de Alonso, que no fue... No, no, Filión lo contó y le damos veracidad a lo que dice. Sí, sí, obviamente. Pero me refiero a esto de que si presionaron para que Alonso esté en la... Sí, sí, sí. Eso se habló, él todavía queda... Claro, claro, a eso me refería. Como el 6-0 contra Perú, ¿no? Así que... Yo tengo mi postura, el 6-0, y está en la película, así que... Contálo, contálo. No, no, que yo creo que, a ver, Perú no jugaba por nada, Argentina era una máquina, hay un tiro en el palo y otra que está pasando en los 5 minutos. A los 5 minutos hay un tiro en el palo y una que se va ahí. A ver, el gol de Tarantini, yo que soy arquero, siempre pensé que se lo había comido Quiroga, puede ser que haya sido medio lento, pero se pone Luque justamente adelante y justo se corre, eso está en la película. Y después lo cierto es que Argentina era un equipazo, era un equipazo. Hoy hay equipos, lo hemos vivido nosotros, cuántos partidos hemos perdido, porque, bueno, total, Atlético Tucumán no juega por nada, y no sabemos si está incentivado, porque hay una ex boca, no sé, pero, bueno, pero en esa época Perú no juega por nada. No es tan inverosímil, y es el típico partido que entra una... Y entran todas. Y después entran todas. Entonces, Luque dice en la película, dice Velázquez, el tipo era lento, pero no era lento porque fue comprado, era lento por naturaleza. Sí, porque era lento. Y tenés un Bertoni que era un avión, entra Hoxeman, es un avión. Bueno, a ver, y después con Holanda hay un tiro en el palo... Sí, en el último minuto. O sea, la de Dibu contra Francia, tápalo de... porque es más reciente, pero ahí perdíamos el partido, minuto 45. Sí, 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 tal cual. Tienen el palo, que arreglaron a los holandeses para que peguen el palo, decían que Brasil fue a menos. Los brasileros me dijo que eran los más sucios, lo cuenta también Leo, le iban a tocar el brazo. ¿Contra Argentina? Contra Brasil, 0 a 0. Sí, 0 a 0, que se pierde el gol Ortiz. Sí, pero el Pato también tapa 3 mano a mano, uno faltando 5 minutos. Partido feo. Horrible. Sí. Y Luque me contaba que la instrucción que había dado Coutinho, el técnico de ellos, era vayan a pegar. Entonces lo agarraba el asilero y le agarraba el brazo, porque sabían que Luque tenía... Estaba luchado. Claro. Entonces, y los cagaron a patadas, a todos, a Bertoni le dieron para que tenga. Entonces, de 7 partidos que arreglaron el de Perú, y Perú no... Y después hay todo, o sea, hay una foto que andaba circulando de Videla saludando a los jugadores de Perú, que vos agarrás algunos programas que están en contra del Mundial 78, y te dicen, no, fue Videla saludar a los peruanos porque se dejaron ganar. Y yo fui al Archivo General de la Nación, y está la foto firmada por el fotógrafo que fue antes, y después está la foto que saludó a los jugadores argentinos. Entonces, es también un poco... ¿Sabés qué pasa? Que, como vos dijiste al principio, se mezcló lo futbolístico con lo político, ¿no? Exacto, exacto. Obviamente que nadie estaba de acuerdo con ese gobierno. Totalmente. Pero los jugadores no tenían absolutamente nada que ver con todo eso, ¿no? No, 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 fue un campeonato para... Pero, insisto, yo la película que considere que un documental es un punto de vista, yo no soy nadie, o sea, yo doy mi punto de vista, pero un poco enmascarado en lo que me cuentan los... Porque así como en la película está el punto de vista de los jugadores, también está el punto de vista de periodistas prestigiosos, como Macaya, como Alejandro Fabri, Romani Uch, para tener tres generaciones y sé eso, que dan un sesgo de duda y bienvenido sea, porque para eso está... Para eso está el debate. Exactamente. No, bueno, estamos hablando con Matías Riccardi, como dijimos en el comienzo del programa, el documental, él lo aclaró entre lo que es un documental, lo que es una película, o la diferencia que hay... En todo caso es un largometraje documental, una película, que conforma todo documental. Nosotros, como yo de cine, no sé nada, entonces hay que darle la derecha a quien hizo la película, que se llama Leopoldo Jacinto, Vida de Campeón, que hoy casualmente, vos nos comentabas antes de comenzar... Sí, sí, no sé si puedo decir el canal de... Sí, la dan muy seguido en Deporte B. Deporte B ha sido muy generoso conmigo, porque supuestamente por el subsidio que me dieron, era por dos años, y la vienen pasando de 2021 en adelante, la pasan una vez por semana o cada 15 días, y después, si no, también está en Cinear, la plataforma gratuita, lo aclaro porque hay gente que dice ¡Uy, me tengo que suscribir, un gasto más! No, no, plataforma gratuita de todas películas argentinas. Te logueás por primera y única vez y ahí está la película para verla todas las veces que uno quiera. Muy bien, vamos a la tanda institucional de la radio, y volvemos con la segunda y última media hora del Ángel de River junto a Altano Pazman, Matías Riccardi, y en su cama de... En su lecho. En su lecho. En su lecho. En un sillón cómodo, padeciendo la gripe de Carlitos de la Fuente. Agrego una cosa chiquita, antes del Mundial, recuerden que jugamos dos partidos con Perú, y le hicimos siete goles en dos partidos, amistoso. Exactamente. Cuando jugaron la serie en la cancha del Eterno Riva y cuando jugaron en Perú. Muy bien, ahora sí, a la tanda institucional de la radio, y como dice mi compañero Daniel Galazzo, que hoy no está, si no tuviéramos la presencia de Dayana Álvarez, no podríamos estar saliendo al aire. Muy bien, volvimos con el Ángel de River, y acá, en estos minutos que tenemos de la tanda, estábamos hablando un poco de la selección y obviamente de River. Matías, más allá de ser director de cine y demás, se vino con su remera, su campera de River, como para justificar... Para que la muestre un poco, porque si no parece de ferro. Muy linda campera. Muy linda campera. Y hablábamos de Borja, y hoy antes de venir para acá, tengo mi nietito, tiene cuatro años, y hace el colibrí, y mi hijo me decía, lo que es Borja, dice, ¿no? Entró y en cinco minutos calentó el partido. Y yo le digo que en River pasa exactamente lo mismo. Él empieza el partido y ya va a buscar a un defensor, algún jugador, algún jugador este... Y casi hace el gol en el minuto 108, porque lo vi un montón de veces, y hace una picardía que ojalá la haga en River. Se le mete por atrás a Abuel Molina, que sabe cómo lo crucificaba, va, no, porque es campeón del mundo, pero me refiero, le hace... Y Carrascal hace un pase que John River, en el año y pico que tuvo, no lo vi. No lo hizo nunca. 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 Y casi no se emboca. A ver, quizá la tapa al libu, pero vos ves que abre el pie, y lo más lógico... Sí, le pegaba al segundo palo. Está clarísimo que le pegaba al segundo palo y llega Lisandro Martínez. Minuto 108, hoy Borja, ídolo nacional en Colombia, como dice el muñeco, cierren los ojos, 30 segundos, y bueno, ¿y cómo te cambia? Y cuatro minutos después vino el gol nuestro. Y Borja hace eso, le metía la mano en la primera uno. No, 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 cero a cero. No, porque él fue al minuto... No, no, lo vi como 10 veces, 108. Y 112 el argentino. Y 112 el argentino, claro. Qué barro. Y lo grandioso es que previo a entrarte te reza cinco minutos. Viste, mi hija me dice, ¿lo viste a Borja rezando? Le digo, sí, le deben haber mandado de penitencia. Yo soy borjista desde el primer día. Ah, sí. Lo quería más que al de humo de Suárez. No, no, no. Gracias, Suárez, que no viniste, así venía Borja, porque nos embocaba siempre. Nos embocó con Colombia en un cabezazo que mete a Marquesín y con River, no solamente cuando juega en Olimpo, sino también que ahí en Barranquilla, te acordás el día del COVID y todo, no sé, aparte, guapo. Quiero que haga lo mismo la bombonera. No, quiero... Yo creo que ahora está tomando el pulso de lo que es River. Yo creo que este semestre que no estuvo Rondón, que él se sintió el titular, empezó, creo, a... No vamos a decirle a mostrar lo de Julián o lo de Beltrán, de ir a... Son distintos, claro. Porque él es un 9 más de área, no es un... por su físico, no es un tipo que pueda ir a todas a pelearlas. Sí lo pelea desde... Me hace acordar mucho a Teo, en su carácter. Claro. Pero ¿cuánto hace que River no tenía un jugador así? Que yo veía la otra edad que con Riestra, que no estaba Borja, los cagaban a patada a los pibes y eran los mismos pibes los que iban a defenderse. Necesitas un tipo que... Me impresionó eso. Un tipo que en la bombonera se vaya a pelear con Rojo, después está bien, podés perder como perdimos su último partido, pero me refiero, necesitas un tipo así. Lo que eran Rugger y el Tano Gutiérrez, ese tipo, el tolo gallego. River hace años que no tiene jugadores así. Es lo que hablábamos en estos programas, que River no tiene un líder. Lamentablemente no tiene ese líder. Teníamos a Enzo, si querés. O Poncio un poquito más atrás. O Poncio más atrás, como líderes. Maidana. Ahí había varios líderes, Maidana, Mercado. Claro, pero está ya remontando hasta el 2015. Sí, me está remontando hace nueve años. Y el tiempo pasa tan rápido. El último Enzo, ¿viste? Y Poncio. Claro. Pero un tipo que te saque de las casillas al contrario. Pero aparte, por más que no definió nada, porque no dejó de ser una sexta, séptima fecha, si vos agarrás a nivel local, hablábamos hoy del 75, que es donde yo fui testigo, ¿no? Debe haber alguno más atrás. Pateó el penal más importante en lo superclásico. A nivel local, no estoy contando el de Carlos Sánchez contra Orión. No, no, no. Y el de Borre. A nivel local, no hay otro. Minuto 48, a Chiquito Romero, que para mí no me gusta como arquero, pero ataja penales, y cómo lo, ¿no? Cómo lo tiró ahí. Y se estaban quedando todos trompados en la mitad de la cancha y él estaba rezando. Y el tipo ahí, yo creo que... Y aparte, bueno, dio vuelta ya un par de partidos. Insisto, con el diario del lunes le metió dos goles a Central y después perdemos. Pero bueno, ya le tengo fe para lo que queda de la Copa. Carlitos, te hacemos participar. Sí, yo creo que, bueno, yo también, como dijo Matías y el Tano, al Tano le consta, para mí Borja siempre lo defendía desde el primer día. típico goleador, guapo, va al frente. Y creo que, eh, agregar que me parece que este chico Barairo, San Lorenzo, también tiene las mismas características. Porque es un... Yo lo he visto jugar y es batallador, va al frente, son esos delanteros que fastidian a los defensores. Y que quizás puede ser que hagan una buena dupla los dos. Especialmente, viste, cuando tenés partidos que son definitorios, que son muy chivos, y que tenés que definir a lo mejor, este, fuera de monumental. Pero lo que, los números indican que lo de Borja este año ha sido fabuloso, la cantidad de goles que ha hecho, que bueno, lamentablemente, como dijo Roberto recién, tuvimos que tenerlo en el banco seis meses por rondón, que no... Perdón, Carlitos. Pudió las expectativas, ¿no es cierto? Era el tercer nueve, en un momento dado. Beltrán... Estaba Beltrán. Beltrán, Rondón, y Beltrán bien ganado, porque Beltrán la rompió. No, 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 Lo de Beltrán sorprendió, sorprendió mucho. A mí me hizo acordar cuando Ramón Díaz, ¿se acuerdan? Cuando trajo a Snyder y a Fonseca, y apareció Cabenagui, uno creo que ni llegó a jugar, el uruguayo creo que ni llegó a jugar. El uruguayo, si no estoy equivocado, le hace un gol a Boca sobre la hora de tiro libre, y fue el único partido que jugó. Claro, porque después no llegó el Bospapel, un amistoso en Mar del Plata, o no me acuerdo dónde, que gana River 2 a 1, creo, sobre la hora, un golazo de tiro libre, y después... Y Beltrán, para mí empieza Borja de titular, y Beltrán se lo come, pero se lo come legalmente, y una de las figuras del River campeón del primer semestre de Michelli, pero después cuando aparece Rondón, digo, pero bueno. Yo digo que es el único jugador que eligió de Michelli, si lo sigo sosteniendo, como técnico. Le pegaba, está bien, en los goles hay que gritarlo, me encantó ese gol en la bombonera de rebote, pero lo iba a gritar como si fuera el de Lautaro Martínez el otro día, o sea, le hizo uno a Talleres, cuando, viste, literal fue, le pegó. En la bombonera, sin el malo. Sí, pero a la semana hace uno con Talleres, que el arquero, que es buenísimo, el arquero se equivoca, le pega en la cola, gol, y salió a gritarlo, faltaba ese besar al escudo, un caradurro. Para después, decirle, para el River. Un caradurro. Pero bueno, por suerte ahora está Borja, y sí, no, en la copa esta, si Dios quiere, definiríamos todos de local. De local. Pero coincido con lo que dice Carlos, que bueno, si hay Borja para rato, en un partido en el Mineirá, o en... No, en una de esas. El tema es que a lo mejor jugamos con Junior, y ahí, viste, quizá le pesa el corazón, pero bueno, si es un buen profesional, va a tener que demostrarlo en la gancho. Aprovechando que está Matías, Fana, ya hablamos un poco de la película, quería comentar, no sé, esto, no involucro a nadie, simplemente, lo que me parece a mí, sobre los amistosos que jugó River, contra Millonarios y contra Olimpia, algo que me pareció, yo se los comenté a ustedes, en el grupo que tenemos, que fue un poco estafar al socio, al hincha, aquel que iba por primera vez a la cancha, yo acepto a los amistosos, pero los amistosos con las mismas reglas que puede haber en un torneo, en el campeonato, pero no que vos puedas sacar a los 11 jugadores, poner a los otros 11, 12, 12, el primer partido fueron 12 cambios. Entonces, si vos querés hacer un amistoso, jugar en el River Camp, hacer dos equipos, como acostumbran, hacer dos equipos, jugar contra 11 del otro rival y después en el segundo tiempo jugar con otros 11 y bueno, y sacás tus conclusiones, porque yo creo que acá inclusive hasta los propios jugadores no sacaste ninguna, yo por lo menos, no saqué ninguna conclusión de un jugador de que pudiera decir, va, este fue mi partido y lo aproveché. Me parece que no existió, al contrario, me parece que muchos de ellos quedaron todavía más relegados de lo que podían llegar a estar. Si vos me preguntás a mí, ¿quién pudo sacar un poco de chapa? Yo creo que Colidio, por ahí Mastrantono, que ya todos conocemos lo que puede dar Mastrantono todavía con esa adolescencia del chico que quiere la pelota para él solo y que a veces en vez de darle el pase hace una gambetita de más. Lo vi más maduro, lo vi como que estos dos partidos... Está creciendo un poco porque obviamente... Y el roce también, lo mismo pasa con Echeverry por más que tenga fecha de vencimiento porque después te agarran los matungos de Riestra y ahí hay que también tener una contextura diferente que es natural porque son chiquitos, pero que evidentemente tienen futuro, lo tienen. No, sí, sí. Por eso digo, me pareció una falta de respeto. Encima, si vos lo querías ver, tenías que pagar una plataforma... Que se te trababa. Que se te trababa. No, una entrada también. Hubo hace un par de años cuando vino Barco y Pochettino y todo eso, que hubo dos partidos que fueron... Para los que tenemos abono no pagabas porque hubo mucha gente que tuvo bronca cuando tuvimos que ir a cancha independiente, jugar con institutos y creo que otro partido más porque había recitales. Entonces me parece que es una buena manera de compensar, decir, bueno, el que tiene abono que vaya a estos partidos. Bueno, de eso nosotros lo charlamos mucho acá a Deltano, Daniel que no está, perdieron su lugar en el Monumental por haber faltado algunos partidos y todo eso realmente hace de que uno quiera a River pero que te hace sentir mal, ¿no? Yo como hincha, como socio, que no puedas concurrir, nosotros, y lo vuelvo a repetir, hace cinco años que estamos en el aire, no tuvimos una sola credencial, ni una entrada de protocolo, no queremos ni entrada de protocolo ni la credencial, pero un programa de cinco años donde te está contando la historia de River, donde han salido el Beto Alonso, Filio, Lastrada, Alzamen, tenés que tener un cierto respeto y te piden ir al River Camp a cubrir los entrenamientos, hacer handball o hacer, no porque esté mal, nosotros hacemos cualquier deporte, es más, sacamos a los señores, sacamos a las chicas del fútbol femenino, o sea, no nos negamos, si vos me decís tu hija juega al handball, y me decís, mirá, bueno, pero te quiero decir, pero sí a futuro, a futuro, o al entrenador del equipo de primera de handball, o de las divisiones inferiores del handball, no nos negamos, ¿por qué? porque encontramos la historia y la historia de River es de todos los deportes, no es solamente fútbol, el fútbol es el principal, pero todas las actividades que tiene River no las tiene ningún club no solamente de la Argentina, sino de muchos lugares del mundo, entonces, nosotros le damos la prioridad a cualquier deporte, ahora, que te vengan a exigir, viste, esto, aquello, lo otro, cuando vos ves que de repente hay ciertos medios, no hablo de los grandes medios que obviamente sabemos que tienen toda la facilidad de esa vida allí por haber, pero sin desmerecer, radios del interior, o programas, viste, que vos escuchás en la conferencia de prensa, decís, pucha, ¿cómo? Y nosotros ni existimos, pero bueno, algún momento lo conseguiremos. a futuro, quiero hacer una pregunta, porque, insisto, no pude ver el partido el otro día con Olimpia, fue? Con Olimpia fue el último. El último, pero vi, obviamente vi el resumen y me dio la sensación que no hubo tantos cambios, por otra parte, no fue una locura de cambios, habrá habido cinco o seis cambios, que creo que era el máximo seis, si lo vi contra Millonarios, Millonarios, se jugó realmente mal, el otro día me dio la sensación que se mejoró, me gustó lo poco que pude ver Gatón, y corríganme si ustedes vieron el partido, me gustó mucho Colidio, y Solari, que... Solari tiene eso, tiene esas cosas que vos decís como un gol imposible de potación global. Un día la rompe y otro día lo querés matar, ¿no? Y me parece, me parece, me da la sensación que es para tener fe, yo estoy empezando a creer, como diría el municipio, le tengo fe, le tengo fe al equipo, le tengo fe a definir, como dijiste muy bien vos, en el Monumental, eso es un plus enorme, el Monumental hoy es otro estadio, totalmente distinto hasta hace dos años, en el 75, sin ir más lejos, uno estaba como lejísimo, yo, el partido con Racing lo vi en la pista de atletismo, pero porque no, terminamos colando por todos lados, pero la realidad que hoy, las 84.000, 85.000 personas que van a la cancha... Bueno, de hecho en Copa Libertadores creo que River no pierde desde... Bueno, no me acuerdo, pero... El 1 a 0 con... Con Gremio fue... Con Gremio, con Gremio, desde ahí, Con Gremio, con Gremio 1 a 0. No me parece que perdimos después en pandemia un partido, pero si sumas el último... Pero en cancha independiente, el día que perdimos 3-0 con Palmeiras. No perdimos con Fluminense un partido 3 a 1. Carlitos, me parece que en el cancha de River, en el 2022, no perdimos con Fluminense, que... No, a Fluminense le ganamos. No, pero nos metió un gol Fred cuando volvimos del COVID. Ah, no me acuerdo. ¿Te acordás que tuvieron los jugadores con COVID? Sí. Vuelven, que Armani estaba en la cama el día anterior. Ah, que tiene que terminar atajando el Sopere. El Sopere juega... El Sopere juega 2-1, que gana el River. Claro. No con Fluminense. El Sopere ataja contra Independiente Santa Fe. Exactamente. La fecha siguiente, que si perdíamos, igual dependíamos de otro resultado, casi cocinada la clasificación, este... Jugamos con Fluminense, que creo que en el otro partido se come un gol, este... casualmente me parece que Borja, se come un gol jugando para Junior, que eso no es posibilitario. Pero Armani, te repito, había estado con COVID hasta el día anterior y todo. Pero bueno, no importa. En el 2022, que si bien ya sabemos todo lo que pasó con Vélez, no perdimos. Fue 0-0 y si agarrás esa copa y la de Michele del 23 y la copa de este año, no solamente no perdimos, sino que creo que ganamos todo. Claro. El tema de visitante, esto de... Bueno, pero el estadio se siente, se siente con Inter, yo estaba en la centenaria baja. River tiene que mejorar seriamente, porque le está pasando en la liga local y le está pasando en la Copa Libertadores. La forma de jugar de visitante. Eso está clarísimo. Y el otro día también de local. Hay algo que todavía yo creo que no encontró de Michele, que es el medio campo y parte de la defensa. O sea, todo es un equipo, ¿no? Yo creo que el otro día contra Olimpia, por ejemplo, usó un poco más eso que hizo en el primer semestre y que venía de Gallardo, que es presionar más arriba, recuperar más rápido la pelota y estar más cerca del área. Pero eso me parece que influye mucho que hayan jugado Colillo y Solari de delanteros. Está bien. Borja no está para ese trabajo. No, no, no. Pero me gustó Aliendro, lo vi recuperado al Aliendro del último semestre. Vuelvo a repetir, con lo que significaban estos amistosos donde entraban, sacaban y demás. Obvio. Que no podés sacar Opa, vos dijiste delantera y yo coincido con Carlos, hay que verlo con la camiseta de River. Tampoco miré muchos partidos de San Lorenzo, vamos a ser sinceros. Pero lo veo peleador, o sea, me imagino más jugando, inclusive en Córdoba, por más que sea Argentina, pero después si nos toca Barranquilla, si Dios quiere, o mismo Chile, o no puede llegar a tocar. Los dos, Borja y Barreiro. Borja y Barreiro. Colidio y Solari, yo los bango, todo el que juega de River. Pero bueno, han demostrado que quizás los partidos chivos, chivos, el partido con Boca en Córdoba, después hubo un par también que se nos complicó un poquito, Nacional, que... Bueno, de hecho de Michely, permíteme, decirle que para mí, y lo dije previo al partido charlando en una charla futbolera, contra Inter, para mí, se equivoca de Michely ponerlo a Solari allá en Brasil. Claro. Pues se enamora de Solari que hace los dos goles en cinco minutos y lo puso allá en Brasil. Borja no jugó un minuto de esa serie. Ni tampoco Rondón. O sea, increíble. Un programa con el dedo del lunes, ¿no? Si Solari no se resbala y hace el penal y el otro pega en el palo, jugamos con... Sí, pero no jugó bien Solari. Solari en ese momento estaba para jugar los últimos 25 minutos. Me refiero a esto de que no jugó Borja y lo lamentamos porque quedamos afuera. Ah, no, claro. Pero en los penales... Sí, igual es increíble lo de que se patina y le pega con los dos pies y qué sé yo. Como estaba el pasto, además, no sé si te acordás lo que era. Sí, sí, sí. No vergüenza. Y cambian de lado y el otro pega en el... Y bueno, y los penales... Matías, bueno, yendo a lo tuyo, ¿qué tenés en mente? ¿Algo como para... Por ahí, no futbolístico, sino... No, no. Yo en realidad, a ver, yo por la formación que tengo, yo siempre soñé con dirigir una película y siempre mi mayor meta fue trabajar en ficción, o sea, escribir un guión y dirigir actores, ¿no? Yo estudié teatro, o sea, fue por ese lado. Me enganché con el fútbol porque, bueno, por mi fanatismo por River y por la selección argentina, pero, bueno, tengo cuatro guiones escritos que están ahí como esperando alguna posibilidad y si no, también uno está abierto. Con el tema documental también es medio difícil porque a mí me encantan los documentales biográficos y no voy a negar que he pensado, pero tampoco que uno se sienta, viste, y decida así. A mí lo de Luque se me ocurrió como les conté antes por charla futbolera, ¿no? Y que un día estás en tu casa tomando un café y decís, ¡uy, Luque! Pero además también me ayudaba el hecho de haber trabajado en otros documentales con este subsidio que te daba el INCAA, que hay que ver qué pasa ahora. Entonces, es como que, así como es el huevo y la gallina, acá es el qué o el cómo, o sea, yo sabía cómo, faltaba el qué, bueno, ahora lo mejor es al revés, tenés el qué y no sabés el cómo, y bueno, es lo que nos toca, pero bueno, me encantaría seguir dirigiendo películas. Si aparece una idea como apareció la de Luque y es un documental, buenísimo, pero muchos me dijeron, che, y ahora la del Pato, che, y ahora la de Kempe, che, y ahora, y no, bueno. Sí, porque también reiterar, yo creo... Yo creo que no haría igual algo de fútbol, o en todo caso haría algo diferente, o algún jugador que no llegó, o así medio como mitológico, ¿cómo le llamaba a este pobre que murió en Rosario, decían que jugó, que era mejor que Maradona? El Trinche Karlovich. Una cosa así, ¿entendés? De que medio que encima no lo tenés en primera persona, para primera persona. Un Houseman, bueno, el Houseman es campeón del mundo, pero bueno, buscaría por ese lado, ¿viste? Ahora, estoy abierto a que mañana viene alguien y te dice, quiero hacer la historia de Poncio, bueno, listo, hacer, o del muñeco, pero voy gratis. Claro, uno tiene que también adaptarse y pensar de que uno vive de esto, ¿no? Exacto. Que no es solamente River, no es Gallardo, no es Luce. No, y es que aparte del documental, o sea, me está dando un rédito ahora gracias a las pasadas y todo, porque los directores cobramos derecho de autor y demás, pero yo no gané un mango con la película así, por hacerla, nadie me pagó un sueldo, al contrario, tuve que donar mi honorario para llegar a lo que me pedía el INCA de justificar gastos, pero hay cosas que, ya lo dijo una publicidad, cosas que van más allá del dinero, ¿no? ¿Quién me quita eso? Y te ponen un currículum ya a otro nivel, ¿no? Claro, claro, y además todo lo que conté antes de conocer a mis ídolos, de estar en una mesa, yo estuve en una mesa con Pasarela acá, Luque, Filiol, Bertoni, en un festejo que hubo, y un partido que, cuando se conmemoraron los 40 años del Mundial 78, River convocó, que bueno, fue igual Holguín, fue un poquito, pero yo me encontré en un partido con Argentino cero a cero horrible, en el palco oficial estaba yo primero, lo digo en orden cronológico, Luque, Alonso, y Filiol, yo dije, no, bueno, y en el entretiempo, viste que hay un cáter y no sé qué, me encontré con un compañero de colegio, me decía, ¿qué haces a Cali? Le digo, no, acá estoy con mis amigos, no me voy a creer, viste, che, Mati, te comes un, sabes, y vino Filiola, decís, che, ya empieza segundo tiempo, faltaba que venga Alonso, y, no jodas, pato, déjame comer tranquilo, claro, viste, así que esas son cosas que van más allá de la plata, viste, sí, totalmente. Carlitos, para ir cerrando las incorporaciones, ¿qué te parecen? Bueno, mirá, el arquero me encanta, a mí también, Jeremia Ledesma me parece que es un arquero de gran nivel, y yo creo que, para mí, acertaron en hacerle un contrato largo, porque yo creo que va a ser un futuro arquero. Gattoni me gusta mucho, yo creo que con Pablo Díaz puede llegar a ser una muy buena dupla. ¿Penia, Villafore, Carlitos? Para mí tiene que ser titular. Coincido. ¿Penia y Aliendo? Lo tuve en inferiores, es un pibe que es batallador, que es muy inteligente para jugar, y lleva a la banda roja pegada a la piel, que eso también le da un plus extra al jugador. Carboni es una apuesta, bueno, si me baso en las declaraciones del Pupi Zanetti, dicen que es muy buen jugador. Yo lo veo más como central que como lateral. Se puede jugar en el central también. Sí, puede jugar en el final. El River nunca tuvo números tres, dígame un número tres. ¿Alto? No. No, nunca. Montaneiro, Casco, Héctor López, no hay. No, no. Y bueno, y después Mareiro, que es goleador, es un goleador, y que bueno, a Jalorez le ha rendido... Mareiro, con todo respeto, para mí es una incógnita. Bueno, es mi opinión, creo que es batallador, coincido totalmente, y que es mucho menos goleador que Borja. Ojalá que sea el nuevo Alario, Sí, se puso la camiseta... Tiene el plug de que viene de jugar en un equipo grande, que eso también ayuda. De copa. Eso ayuda mucho también, y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Plantel ahora hay, el técnico se tiene que poner las pilas, porque ahora no, se acabaron las escuelas, ¿no es cierto? Perdón, ¿de Pesela se sabe algo ahora que terminó la Copa América o no? No la veo. Vos lo sabés más que yo, Carlitos. Yo tampoco. No, 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 porque por lo que me escuché hoy, pidió una barbaridad de dinero para... porque pedimos mucha plata, Carlitos. Vos por pedir guita, ahora nos echan. Ah, sí, dale, vos no me hagas hablar. Los saludo, los saludo a Matías, y la verdad, quiero felicitarte, porque realmente el documental es muy bueno, bueno, uno como hincha de River, también lo vivió con mucha emoción, fue muy lindo, muy emotivo, y bueno, suerte para lo que viene también. Bueno, muchas gracias, y espero que estemos celebrando a fin de noviembre la quinta Copa Libertadores, aunque no hay que decir nada, ya sabemos lo que pasa cuando veo siete, veo siete, veo siete, así que bueno, en este caso... Sí, sí, no vemos nada. Bueno, nos tenemos que ir a agradecerle infinitamente a Matías Riccardi por estos minutos, esta hora, que ha estado con nosotros en el Ángel de River, Altano, a vos, Carlitos, y nos vemos, o nos escuchamos el próximo martes, en este nuestro horario de 20 a 21, en el Ángel de River. Chau, gracias. Chau, buenas noches. Buenas noches a todos, buena semana. Chau, Carlitos. Abrazo grande. Abrazo. Saludos. Chau, chau.